El 11 de marzo se filtraron impactantes mensajes de texto supuestamente entre Han Seo Ji y una amiga. En los mensajes, Seo Ji le dice a su amiga que quiere ser presentada a un ídolo masculino. Sorprendentemente, en otro mensaje filtrado, se puede ver a la polémica aprendiz invitando al ídolo a su casa. A medida que la noticia se volvía viral, otro intercambio de mensajes entre Han Seo Ji y su amiga salió a la luz. En el mensaje, Seo Ji y su amiga escriben una lista de ídolos a los que supuestamente les gustaría ser presentadas. En la lista se incluyen ídolos como Beomju de Tixie, Seung Hun de Enhypen, Taeyong de Encity, Jeoyun de Tixie, Jan Yin de Strykets y Sunshan de Rise. Aunque los mensajes parecen ser nada más que una lista de deseos, sigue siendo perturbador considerando las últimas revelaciones sobre el escándalo que rodea a la aprendiz.